Cuando escucho esta lampada Refrescí en mi el recuerdo de una vieja tonada Letra de amor y dulce melodía Historia de un romance que se acabó en un día Ella lo amó sin condiciones, le dio sin más razones Su vida y sus aneros Hoy me engañó Burleto en mi el amor Matando su ilusión Rubleto en tantos sueños Esto lo amó, esto lo amaba Y hoy de eso no queda nada Solo soñó, solo soñaba Y en el ritmo de la ampada Tanto lo amó, tanto lo amaba Y hoy de eso no queda nada Solo soñó, solo soñaba Y en el ritmo de la ampada Bota, 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 bota ¡Bien! Llegué a la voz de mi compadre José María y se llama ¡Ey! ¡Truco! ¡Truco! ¡Salud para Charra! ¡Al lindo! ¡Patrín, mami! ¡Huepa, huepa! Ay, 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 lloraba Rosa Inés Ay, 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 lloraba Rosa Inés Me puso a escapar loco, soy muy profundo, lo dejé Me puso a escapar loco, soy muy profundo, lo dejé Ay, 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 gritaba Rosa Inés Cuando piensa en mi alunar voy hasta el toco, se le fue Y hasta el toco, se le fue 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 Ay, 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 lloraba Rosa Inés Ay, 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 lloraba Rosa Inés Me puso a escamarlo un pozo y muy profundo lo dejé Me puso a escamarlo un pozo y muy profundo lo dejé Ay, 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 gritaba Rosa Inés Cuando fuiste mal un árbol y hasta el tronco se le fue Y hasta el tronco se le fue Hasta el trombo, se le fue Bueno y si no te lo digas mi amigo Chabelo Música 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 Música